Sí, amigo y amiga, Dios tiene un plan para ti, no lo dudes, escucha esta historia. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Galara, dos endemoniados salieron desde las tumbas y se acercaron a Él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino y se pusieron a gritar, no te metas con nosotros, hijo de Dios. ¿Viniste acá para atormentarnos antes de tiempo? Uno de los aspectos de la vida es que hay ocasiones en las que resulta muy fácil desanimarse, especialmente cuando el mal y el egoísmo parecen triunfar y los hijos de Dios parecen quedar aplastados en el polvo. Presta atención a la voz de los demonios al salir fuera de la víctima a la que torturaban cuando Jesús entró en escena. ¿Qué hace Jesús a su veneno atormentarnos antes de tiempo? Espero que hayas captado que los demonios son totalmente conscientes de que su tiempo se aproxima. Y a pesar de sus egoístas intentos por conquistar el reino, algo en su interior les indica que no durará para siempre. Los demonios saben que Dios ha establecido una fecha final para el problema del pecado y del sufrimiento y que el juego terminará. Y allí en el libro de Apocalipsis capítulo 12 nos dice que Satanás mismo sabe que su tiempo es breve. Esta es la pregunta para hoy. Si los demonios pueden reconocer que Dios tiene un plan para terminar con el sufrimiento y saben que el tiempo se está acabando, ¿no deberíamos saberlo nosotros también? Permíteme animarte. Cuando enfrentes los problemas más duros de la vida y las injusticias más evidentes, mantén tu mente en el fin. Porque Dios tiene un plan y ese plan hace temblar para los demonios. Si lo recordamos, descubriremos una mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios.